No sé si era un coloquio empresarial o algo así, una charla para gente de clubes que hablaba de temas marketineros, supongo. No escucho eso, pero se me dio por escuchar, creo que tres minutos, creo que es lo que más o menos pude escuchar. Se me dio por escuchar a Robbie Martínez, que es el director de marketing que representaba a Racing en esa charla. Y recuerdo que hablaba de la identidad, de que algo que nos hacía, no sé si únicos, pero sí que nos hacía muy especiales a la gente de Racing, es la identidad, la identidad racingguista. Bueno, parafraseando un poco al programa que también está acá en la radio. Yo me pregunto, como alguien como Robbie Martínez, que es un tipo que realmente ve al fútbol desde una ubicación muy cómoda toda la vida, que no creo que jamás haya tenido que ir en Bondi 10 o 15 horas o 20 horas, como tiene que venir la filial Jujuy. A gente así, como yo les digo, un poco alimentados a jamón crudo, gente que vive en country, cómoda, que va en las tribunas, siempre está en palcos, que sube en ascensor. ¿Cómo habla de identidad? ¿Qué sabe de la identidad? ¿Qué puede saber de la identidad? Como ya les digo, yo hace 40 años, cuando era un chico, un joven, iba en tren a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe, bueno, ni hablar a La Plata o a Quilmes. En la época que había trenes en este país, que había trenes de larga distancia, ahora se han recuperado un poquito, pero había trenes para muchos lados. Bueno, yo iba, muchas veces veía a la gente de la hinchada en esa época que le daban, a veces los micros más destartalados, o que iban en tren y dentro del tempo, se paseaban de un lado para el otro, se subían hasta los techos para esquivar un poco a los controles, ¿no? Y más de una vez terminaban presos. Pero hoy, digo, uno lo ve los chicos y la gente no tan chica de filiales que viene de todos lados, viene en bondi, está 10, 15 horas en el bondi, baja, está 2 horas, se va y tiene otras 10 o 15 horas. Eso es las ganas, la identidad, eso es el ser, el que lo enferme a unos colores. A una persona que dirige el marketing en un club que quiere a toda costa diferenciar a los hinchas, dividirlos, decir que tenés que ser socio, y si no sos socio, sos casi una basura. Y si sos socio, últimamente, obviamente, para ir a algunos partidos tenés que tener más antigüedad que otros, o sea que si sos socio hace dos años, capaz que no podés entrar. Y si aún tenés antigüedad, también se privilegia siempre a los que pagan más, a los que van a los lugares más caros. Sin criticar a mucha gente que hace grandes erogaciones anuales, no, yo no critico eso, yo lo que digo siempre es que todos somos hinchas y todos mantenemos a un club con su grandeza. La grandeza, como dice Eduardo Quintana, es otra cosa, ¿no? Entonces, estaba viendo ese video y a los tres minutos, cuando este muchacho hablaba de la identidad, y yo me preguntaba qué él es lo que piensa sobre la identidad. No digo que no sea hincha, por supuesto, todos tienen algún club con el que simpatizan o que son hinchas, pero qué sabrá de la identidad esta gente que va, que suben ascensores y viven los palcos. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta, con aire de sobra, para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas, con esta camiseta, que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, puse a voz profundo, porque junto a la orilla levantan capillas que atrasan los reñones, señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy, bajo esta misma luz, y estábamos tan lejos, que ahora la felicidad, me dobla el corazón, me ayuda a respirar, después de tanto tiempo. Bueno, queridos amigos, saltamos la garganta, botrando los dientes, cantando como siempre, con viejas guitarras, la masa, la cigarra. Buenas, buenas, buenas noches, Mozart y Corbata, programa número 24, ya dejando casi el invierno, y en el programa de hoy, en el programa de hoy, que ya tenemos a uno de los invitados, ya está ahí en las gateras, está ahí puesto y listo para empezar, el programa de hoy es sobre músicos, es sobre músicos. Yo pensaba, habíamos hecho un par de programas sobre escritores, sobre fotógrafos, sobre cantantes, y mirando en la semana, digo, pero sobre músicos, no hicimos ninguno, digo, ¿cómo puede ser? Entonces surgió mi interés en comunicarme con músicos, y uno de los primeros que llamé, es quien está ahora, un músico, un tanguero legendario, diría yo, músico de la orquesta del gran Leopoldo Federico, que también era de Racing, un contrabajista, para hablar de la música y de un instrumento muy particular. Tenemos del otro lado a Horacio Cabarcos. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Carlos, ¿cómo estás vos? Un saludo a tu audiencia, encantado de compartir contigo este momento. Bueno, para mí, por supuesto también, y a veces yo cuando hacía la elección de algunos músicos, porque vos sabrás, músicos de Racing hay una cantidad enorme, ¿no? Decía, ¿por qué no hacer instrumentos que quizás, charlar con gente quizás no son los instrumentos más tradicionales? No sé si lo es o no lo es el contrabajo. Como para empezar, la primera pregunta, ¿por qué? Siempre te habrán preguntado, obviamente, no voy a ser muy original, ¿por qué el contrabajo? Bueno, el contrabajo porque es un instrumento que estaba en mi casa, mi padre era contrabajista. Ah, bueno, ahí es fácil, ahí es fácil. A partir de ahí, estuve siempre acompañando a mi papá en sus actuaciones, en las radios, y llegó un momento que decidí estudiarlo. Así que ese es el tema del contrabajo, ¿no? ¿Y qué le encontraste? ¿Qué diferencias con otro instrumento? ¿Cómo es el tema físico? Que siempre uno se pregunta, un instrumento tan grande para llevarlo, para tenerlo, para interpretarlo. Bueno, imagínate que yo empecé a estudiar cuando tenía 12 años, y estudiaba arriba de una tarima, porque el instrumento era muy grande, entonces estudiaba arriba de una tarima. Mucho más no crecí, o sea que me lo tuve que acomodar como pude, y bueno, es el karma que tenemos los contrabajistas de tener que llevar el instrumento, porque un violinista viaja en un micro, viaja en un subte, y mi papá viajaba en el subte y en el tren con el contrabajo. Pero bueno, es uno de los problemas de tocar ese instrumento grande, pero tocando el instrumento se disfruta en toda orquesta, ya sea en orquestas clásicas, en orquestas de jazz, en orquestas de tango, es la columna vertebral de los grupos y de las orquestas, ¿no? Eso te iba, a eso iba casi la pregunta que venía, porque en el rock, vos viste que el bajo y la batería son la base de un grupo, el contrabajo vos también me decís que también en grupos de tango, de jazz o clásico... En todo género, en todo género, en una orquesta clásica los contrabajos son nueve o diez, y es la base de toda la orquesta. En un grupo de jazz, el contrabajo y la batería son, digamos, los que hacen la base rítmica. En una orquesta de tango, el contrabajo y el piano son la base rítmica, ¿no? De la orquesta de tango. Y el contrabajo con el bajo, ¿cuáles son las diferencias sustanciales, digamos? ¿Con el bajo eléctrico? Sí, sí, sí. Bueno, el bajo eléctrico es un instrumento que deriva más bien de la guitarra. Hay guitarristas que tocan muy bien el bajo eléctrico. El contrabajo ya es distinto pasar del contrabajo al bajo eléctrico, ¿no? Por eso se le llama bajo guitarra a lo que es el bajo eléctrico. Y vos me hablabas de que cuando eras chico estabas ahí en una tarima. Bueno, ¿cómo fue, teniendo como base a tu papá y como, bueno, como empuje sin duda a tu papá, cómo fue empezar a tocar, a atreverte y empezar a tocar ya después profesionalmente, ¿no? De a poco. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que estudiar. Yo fui al conservatorio, estudié en el conservatorio. Yo, mientras estaba en el conservatorio, tocaba con orquestas de cámara, también tocaba con orquestas de música popular, también tocaba el bajo eléctrico. Y toqué el bajo eléctrico 12 años y con artistas de primera categoría, ¿no? Y el contrabajo lo tocaba en orquestas clásicas, tocaba en bandas, hasta que ingresé al Teatro Colón como, digamos, como instrumentista de la orquesta estable del Teatro Colón. Y trabajé 42 años en el Teatro Colón. También trabajé en la Sinfónica Nacional, 12 años. Y paralelamente trabajaba en la música popular, en grabaciones. Y bueno, y después paralelamente me dedicaba al tango, ¿no? Hacía los dos géneros. ¿Y te era difícil, digamos, el cambio de un género a otro? Ir a tocar, ya te digo, en el Colón y después tocar en una orquesta de tango, ¿o no? Lo que pasa es que como crecí con ambos géneros, lo fui haciendo paralelamente. O sea que ya no me resultó difícil. Me resultó difícil porque tomaba la distinta actitud cuando estaba en la orquesta clásica y otra actitud cuando estaba en la orquesta de tango. Tocar en el Teatro Colón, tocar en la orquesta del Teatro Colón, tocar en el Colón, supongo para un músico es un toque de brillo siempre. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue con el paso del tiempo, no? Bueno, yo al ingresar al Teatro Colón viví una época dorada porque realmente venían los mejores los mejores directores, los mejores directores, los grandes tenores, como decir, Plácido Domingo, José Carrera, Luciano Pavarotti, Alfredo Krauss, Maya Pisescaya como coreógrafo y bailarina. Bueno, lo mejor que desde el año 70 hasta el 2015 que me retiré y viví todo lo que pasó en esa época. ¿Y qué? Si yo te pido una anécdota, un recuerdo de esa parte, de esas épocas, algo de lo que sea que te haya quedado. Mira, lo que me ha quedado que hemos hecho giras por todo Centroamérica y yo recién ingresaba al teatro y ver los aplausos, los aplausos mismo en el escenario del Teatro Colón, vivir eso al principio, ¿no? De mi llegada al teatro, encontrarme con una orquesta de primera categoría, integrando, con 20 años integrando una orquesta de esa categoría, para mí todo era delumbrante. Recuerdo cuando llegaban esos cantantes que te digo. Recuerdo cuando ha llegado Pavarotti, por ejemplo, que estábamos ensayando y se prendieron las luces del teatro. No era común que durante un ensayo a la tarde se prendieran las luces para iluminar la sala. Y yo le dije a mi compañero, seguramente entró Pavarotti. ¿Por qué? Porque están prendiendo las luces, han prendido las luces de la sala para mostrarles la sala. Y justo nosotros estábamos en el foso del teatro y sí se acercó y se quedó a ensayar con nosotros. Se sentó en la primer butaca y se quedó a ensayar con nosotros. Imagínate lo que era una figura de esas tenerla ahí, ¿no? Me imagino, me imagino, espectacular. Y qué recuerdos, ¿no? Y después, por la otra parte, por el tango, también, si yo te hablo hoy del tango de los distintos trabajos, los distintos lugares donde has estado, que es difícil recordar más algo, pero siempre hay alguna cosita que uno le... no sé, las actuaciones, no sé. ¿Por qué? Bueno, el tango me llevó a pasear por todo el mundo. Por el mundo, ¿no? Claro. El tango me llevó por todo el mundo. Yo trabajé con muchísimas orquestas. Estuve 35 años en la orquesta Leopoldo Federico. Estuve en la orquesta de Horacio Salgan. Estuve con Atilio Stampone, terrible fanático de raci, como Leopoldo. Lo mismo, con José Colángelo. Y te estoy nombrando a todos los hinchas de raci. Claro, claro. Ya viste que te he mandado una orquesta que formé con músicos de raci de todas las épocas. Sí, sí, sí. Vi algo por ahí. Sí, sí. Algo vi. Sí, sí. Tenemos muchos, tenemos muchos. Se me ocurrió formar una orquesta desde el año 20 hasta el presente con músicos de raci. Y hasta cantaba Gardelio en esa orquesta. Claro, claro. Para empezar, obvio, claro. Bueno, y ya te digo, los grandes personajes del tango que he conocido, que también para mí fue brillante esa época que viví, en los años 70 y 80, cuando yo empezaba a frecuentar el ambiente del tango. Y nosotros hacíamos funciones. Yo cerraba la primera función del viejo almacén a las 12.40. A esa hora cerraba la primera función y después la otra función la hacíamos a las 3 de la mañana. Así que en esos intervalos, compartiendo mesas de café con los grandes, ¿no? Con los grandes músicos, con los grandes cantores y hablando de todo, del tango y del fútbol, porque siempre estuvo ligado, ¿no? El tango y el fútbol. Por supuesto. Y justamente, no puedo dejar de preguntar y de ir pasando al tema académico, pero académico de Racing. ¿Cómo era eso? Charlar con gente... Yo recuerdo haber charlado con Leopoldo Federico, que él me contaba un tipo tremendamente cabulero, ¿no? O con Atilio Estampone, o con Pepe Colangelo. ¿Cómo recordar charlar de Racing, no? Obvio. Atilio, por ejemplo, a Atilio le decía, ¿fuiste a la cancha? Sí. ¿Vas a la cancha mañana? Si yo no voy, el referee nos toca el pito. Claro, claro, claro. El partido no empieza, ¿viste? Leopoldo tocaba con un auricular y a veces no lo tenía y le preguntaba al de al lado, ¿viste? ¿Cómo va? Cosas así. Bueno, con Pepe, nosotros hemos grabado el disco de Racing cuando fue para salvar la quiebra. Sí, 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 vos estabas ahí también, sí, sí, sí. Estuvimos ahí con Leopoldo, con Colangelo, con Atilio, todos músicos de Racing, coro de Racing, cantores de Racing, el Aria, que era de Racing, el Aria Blasch. Sí, sí, sí. Y bueno, y una de las cosas que a mí siempre me gustó, tuve la curiosidad de preguntar, ¿por qué sos de Racing? ¿Viste? Yo le pregunté, ¿por qué vos sos de Racing? Y entonces uno te dice, por ejemplo, el caso mío es de familia, ¿no? Porque en mi familia, un amigo de la familia, el cuñado de este amigo de los años 20, cuando mi abuelo vino a Herli, que nosotros vivimos en Herli, íbamos caminando a la cancha por la vía, ¿no? El cuñado de este familiar era Hospital, el famoso delantero, Ochoa Perinetti, Hospital. Bueno, entonces se ve que la familia se hizo de Racing por este personaje, ¿no? O sea que yo soy de Racing por una herencia de familia, como toda mi familia. Pero una vez le pregunté al famoso cantor de Troilo, Jorge Casal, famoso cantor, hincha de Racing, y le dije, ¿por qué vos sos de Racing? Y él me dice, ¿sabes por qué soy de Racing? Porque en el año 30, yo tenía 5 años, dice, y jugaba la selección, el mundial del 30, ahorita, entonces, yo era un nene, y me decían, uy, qué lindo, me tocaba la cabeza, ¿de qué cuadro sos? Y yo decía, yo soy de Botazo. Entonces, ¿sos de Racing? Claro. No, yo soy de Botazo. Claro, Botazo era el arquero de la selección, y él decía que era de Botazo, porque escuchaba en la radio los partidos de la selección, y Botazo la cortina metálica, ¿no? Claro, claro. Porque cuando se enteró de que Botazo era el arquero de Racing, y por eso la gente le decía, entonces sos de Racing, se hizo de Racing para siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y como él, Tito Reyes, y tantos músicos, y Roberto Grela, y a veces íbamos a la cancha, Nito Mores, Nito Mores era un fanático de Racing. Claro, claro, Nito. Y Leopoldo nos retaba, ¿por qué íbamos a la cancha antes del partido, y íbamos vestidos con el traje de la orquesta, para llegar después a hacer la función? A veces nos íbamos, antes de que terminara el partido, nos íbamos de la cancha, vestidos ya de orquesta. Estaban elegantes, estaban elegantes en la cancha, claro. Estaban, sí, pero por una cuestión de llegar al trabajo. Claro, claro. Van a ensuciar el traje de la orquesta, porque nosotros íbamos a la tribuna, no íbamos a la platea. Así que, bueno, ese amor por la música, el tango, es la música clásica también, en el Colón teníamos los hinchas de Racing, que aún nos juntamos y los festejamos, ¿no? Y Horacio, como última pregunta, te pregunto sobre el hoy, sobre la música, hoy, después de todo este tema de la pandemia, de todo, cómo hemos, todos tratando de reflotar un poco las actividades, de todo, cómo es el movimiento tuyo hoy, ¿no? Bueno, yo acabo de llegar de Estados Unidos la semana pasada, que fui a tocar con el trío Quintero, junto con Víctor Lavallén y Pablo Estigarribia, estuve trabajando también en el Festival de Tango, con el trío tenemos actividad, yo me dedico también a la docencia, y te digo, ahora tengo un trabajo para hacer, para preparar la Orquesta Escuela de Tango, que también lo voy a hacer, que tengo un concierto el día 11, y durante la pandemia, también con clases virtuales, entrevistas como esta que estamos haciendo, tuve un montón de entrevistas, cosa que me ha tenido entretenido, y bueno, el pospandemia es, durante la pandemia se habían caído distintas presentaciones que teníamos con el trío, pero, bueno, viajes, y ahora se concretó este viaje que hicimos por tercera vez consecutiva al Festival de Stowe, en Vermont, así que llegué el día 25 de agosto, y bueno, con perspectiva siempre de estar preparándome para alguna actuación, y bueno, siempre trabajando, estoy jubilado del Teatro Colón, así que los domingos que siempre tuve función a las 5 de la tarde, ahora no la tengo, así que cuando juega a Racine puedo ir. Claro, 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 por lo menos. Bueno, Horacio, la verdad, un gran gusto tenerte a vos como primer invitado acá en el programa de músicos en Mozart y Corbata, que no soy... Bueno, viste a mi corbata, ¿no? Sí, 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 yo sé que tenés hace muchos años un duende en el jardín que se llama Corbata, sí, sí. Se llama Corbata. Ya lo había visto, sí, sí, hace mucho tiempo cuando fui a ver a Leopoldo Federico y a vos, y charlamos ahí hace mucho, en la trastienda, por ahí me mandaste fotos, sí, sí, lo recuerdo. Bueno, todos le dicen el enano. El enano, sí, sí, el enano Corbata. El enano con la camiseta, el siete atrás, en la espalda, y el nombre que dice Corbata, ¿no? Así que lo mantenemos siempre y cada uno que viene a casa se saca foto con el enano, ¿no? Que es el símbolo de la casa, el guardián de la casa. El guardián de la casa. Así que... Bueno, Horacio, un gustazo haberte tenido en el programa, un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Me alegro que me hayas convocado y un saludo a tu audiencia académica. Muchas gracias. Un abrazo grande. Diego, vamos a la primera tanda y venimos con la segunda invitada. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli, seguinos en redes. Si sos hinchada de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el Delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica, lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos... Y pasó así como una exhalación, como una cosa... A mí a veces me sucede, ¿no? Me pasa con una velocidad terrible la primera media hora. No sé a vos, Diego, si en los programas a veces supongo que te pasan así. Sí, en la mañana, ¿sabes qué? De diez y media a once, once y media, de esa hora, no me doy cuenta qué pasa. Sí, 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 sí. A veces a mí me sucede eso. Y bueno, terminamos la primera nota en este programa sobre músicos. Ahí me veo un poco despeinado, ¿viste? Como siempre, pero a veces más. En este programa sobre músicos estuvimos con Horacio Cabarcos, contrabajista, histórico contrabajista, que estuvo, bueno, como él decía, con tantas orquestas. Y tenemos a la segunda invitada del programa, que es arpista, que toca el arpa, que ahí la veo, a Anaí Morel, que de ella hablamos, arpista de Racing. No sé si habrá muchos más arpistas de Racing. Eso sí que me quedan dudas. Pero bueno, ¿cómo te va, Anaí? Un gusto, un gusto poder charlar con vos, estar acá en Mozart y Corbata. ¿Cómo va todo? Un gusto. Un gusto. Gracias a vos por la invitación. Y creo que no, no deben haber muchos arpistas de Racing. Totalmente. Sí, seguramente que no, ¿no? No. Este, ahí, este, además, aparte, también la ponemos ahí en el aire a la conductora del programa, a Loli Insúa, creo que también está del otro lado. Loli, estamos empezando la nota con Anaí Morel, arpista, racinguista, obviamente. ¿Cómo estás, Loli? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Anaí. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Loli. Hola. Mucho gusto. Igual. Quiero hacer ahí una música racinguista, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Representando con el arpa y a Racing. ¿Cómo, Anaí, como yo le preguntaba también a a Horacio, ¿cómo fue iniciarse en un instrumento que no es tan tradicional? Horacio toca el contrabajo, también, un instrumento enorme, el arpa también. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué empezás a tocarlo y cómo son las vicisitudes, digamos, de llevar el instrumento? No sé. Sí, y elegimos un instrumento bastante complicado. Seguramente a él también le ha pasado decir por qué no elegí, no sé, un violín, ¿no? Pero bueno, estamos. En mi caso, mi familia, bueno, el arpa que yo toco, si bien estudié arpa clásica también en el conservatorio, el arpa que toco es arpa paraguaya, originalmente se ejecuta, como el nombre lo dice, más que nada en Paraguay o en el litoral de Argentina. Mis papás son oriundos de aquel país y, bueno, siempre mantuvieron la cultura estando acá, me inculcaron mucho de la cultura de allí y fue en esa época donde era muy chica y ellos me llevan a todos lados donde escuché a un artista y me enamoré de cómo tocaba y ahí arranqué mi estudio. Yo ya venía haciendo música desde chiquita y a los 12 arranqué con el arpa. Qué bien, Anaí. ¿Y cómo es actualmente vivir de...? Hay una pregunta que suelo hacerle a la gente que hace música que es cómo es vivir de la música en el país y encima, bueno, tocando el arpa, no sé, si nos querés quizás contar un poco de eso. Y he pasado por muchas etapas, algunas etapas en el inicio quizá más sencillas, era más chica, llamaba más la atención, tenía muchas contrataciones, después hubo una época en donde quizá no hubo tanto trabajo y después a partir de hace unos cuantos años atrás, más o menos 10, 15 años, entre 10, 15 años, me empezaron a llegar propuestas pero para irme afuera, o sea, a veces el arte es de exportación muchas veces, he viajado mucho, mi último viaje estuve seis meses en Japón tocando el arpa y después ya por una cuestión personal decidí quedarme no viajar más no por no tener propuestas sino por una elección personal de mi familia, ya tengo un hijo de 15 años entonces bueno, decidí quedarme y a raíz de quedarme bueno, empecé a forjar un poco mi trabajo estando acá, lo mismo que hacía afuera, tratar de hacerlo acá, dando clases, lo escuchaba al contrabajista no recuerdo el nombre perdón, que contaba que en la pandemia bueno, también tuvo la posibilidad de dar clases por internet, yo también tuve la bendición digamos de poder tener muchos contactos de afuera también para tomar clases, entonces bueno, entre tomar clases, entre dar clases y los eventos que por ahí surgen, bueno, uno ahí la va rimando, la va rimando. Anaí, ¿qué particularidades tiene el instrumento como cualquier instrumento, ¿no? El arpa, ¿qué se debe saber para tocarlo? ¿Qué te enseñan en un principio? Inicialmente, yo siempre digo lo mismo, que quizá tocar el arpa, hacerla sonar relativamente fácil, ¿no? Uno toca la cuerda y la cuerda suena, ¿no? Toca una cuerda fa y suena fa y bueno, después va a estar la técnica. En otros instrumentos quizá hay que, por ejemplo, el contrabajo, tener una técnica para que la nota fa no pueda sonar fa. Este instrumento tiene la facilidad de poder ejecutar la nota y que suene, más allá de que la técnica la tenemos que tener, pero tenemos una contra que es muy grande que para explicarlo rápido y ampliamente solamente tenemos las teclas blancas que tendría un piano, no tenemos las teclas negras. Es decir, que tenemos un instrumento que es diatónico, no es cromático. Entonces, hay muchas limitaciones, al menos con el arpa paraguaya, hay muchas limitaciones, ¿no? A la hora de ejecutar, pero bueno, justamente a la hora de tomar clases, vamos tratando de vencer esos obstáculos que tenemos dibujando un poco cómo podemos hacer esas teclas negras, ¿no? En el estudio del arpa clásica ya es diferente porque, bueno, el arpa clásica es mucho más complejo, mucho más completa también, no tiene pedales, en donde los pedales nos da la posibilidad de hacer esas teclas negras que no tiene el arpa en sí. Qué interesante, me quedé escuchando, yo no lo podía creer, la verdad, nunca lo había pensado, súper interesante, nosotros acá siempre hacemos una pregunta que es como, quizás, cómo Racing está o influye en tu vida musical, o bueno, cuando me ha tenido fotógrafos, no sé, en fotografía, pero me parece que en tu caso no es muy, no encaja mucho la pregunta, pero bueno, la tiré, así como que por ahí me podías decir algo y me sorprendés. Te puedo sorprender porque justamente en la pandemia ¿te acordás que hubo un auge en la red social oficial de Racing que distintos músicos hacían la versión de muchachos? Sí, sí. Bueno, 22 de abril del año de la pandemia publican mi versión con el arpa, así que pude salir en todas las redes sociales de Racing oficial, tanto de Twitter como de Instagram en Facebook tocando la versión de muchachos en el arpa en donde tuve bastante repercusión, el chino leonis me republicó, pidió que yo pudiera tocar cuando se volviera a las canchas en el estadio, pero bueno, obviamente después no se pudo dar, no siguió, digamos, esa idea, pero hago muchos temas de la cancha con el arpa, siempre que hay algún partido especial, el otro día, bueno, subí un tema a mis redes sociales que es de la hinchada y que está dirigida a los bosteros, ¿no? En alusión a que íbamos a jugar contra ellos, entonces saqué una versión en arpa del tema, entonces trato de que sea parte de mi vida el arpa y mi amor por Racing. Bueno, entonces vamos, desviamos un cachito del tema del arpa y pasamos a los colores celestes y blancos, este, ¿desde siempre vas a verlo o no? No, no desde siempre, como si me hubiese gustado por cuestiones de que mi padre en su momento me hizo así de Racing pero no me llevó a la cancha, en su momento vivíamos lejos, él no era de ir a la cancha, entonces no me llevaba, yo de chica no me animaba y ya de más grande, cuando mi hijo se hizo de Racing también por mí, él iba al colegio de Racing también, era socio, entonces empezamos a ir a la cancha juntos, nos llevó por primera vez en el 2015 un amigo y cuando vi que el ambiente de la cancha no era tan complicado como me lo hacían creer, empecé a ir sola conmigo, sola, sola y a partir del 2015 hasta ahora voy siempre, he tenido algunos lapsos por ahí que no he ido, pero lo seguí desde esa época siempre, siempre, y siempre conmigo, quizá me he hecho amigos así, conocidos, en grupo que vamos, pero vamos siempre nosotros dos juntitos para todos lados, hemos pasado por toda la cancha, desde la platea hasta la puerta 10, todo, todo, todo. Qué bien, qué lindo escucharte y no comenté lo anterior pero me sorprendiste o no me sorprendiste porque la verdad que los hinchas de Racing son más así, es como que lo vamos metiendo en cualquier lado y después te voy a buscar en las redes, me encantaría ver la versión en ARPA del tema, de los temas de la hinchada, sabes que después la próxima te sumás ahí a la guardia imperial. Ah, sí, estaría complicado pero no, ya sé, ya sé, era un chiste pero qué interesante como tenemos igual quizás a Racing en todos lados, en serio lo digo porque de verdad que me sorprendió, no cualquiera une sus dos pasiones quizás. Sí, 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 totalmente, se presta y aparte bueno, qué sé yo, haciendo música, la cancha, los instrumentos de la cancha cuando no ha estado en algún momento que quizás recuerdo, no sé si cuando volvimos de la pandemia, el primer partido, bueno, por cuestiones internas no estuvieron los músicos y cómo se sentía, ¿no? cómo la diferencia de cuando están los músicos a cuando no y es impresionante, entonces uno lo tiene que vivir de esa manera, esa pasión, como decís vos, unir las pasiones porque de eso se trata. y sí, creo que el hincha de Racing es demasiado pasional y sumado a la música, ¿no? que están de adentro, creo que es una combinación muy linda y está bueno poder tenerlo. Anaí, Susi, muchachos, lo vi, lo vi ahí por las redes y lo vi porque está buenísima, la versión está buenísima, pero te pregunto, vos decías que fuiste a Japón seis meses o una cosa así, fuiste primero, fuiste dentro de un grupo, fuiste vos sola y ¿cómo es la recepción? Yo sé que la música del litoral, todo lo que es el chamamé, toda la música de Corrientes, de Formosa, la música del Paraguay, no sé si será como el tango pero también tiene una gran aceptación, ¿no? Sí, bueno, fue fue bastante complicado adaptar, la adaptación fue bastante compleja, ¿no? Es un país muy muy opuesto al nuestro en muchos aspectos, la experiencia a nivel profesional fue muy buena, fue muy linda, enriquecedora, rescato eso, quizá a nivel personal por ahí me costó un poquito más, pero el japonés o la cultura oriental en sí tiene mucho respeto por el músico, por la música y por el músico, tiene mucho respeto, es ser músico es está muy bien visto, está muy valorado, no no sos un no sos una profesión más, digamos, entonces te prestan mucha atención al momento de tocar, allá no fui solamente con folclore del litoral y de Paraguay, sino que y tuve que ampliar un poco el repertorio a un repertorio más internacional desde Los Beatles hasta Francinatra pasando por folclore de Latinoamérica en sí, no solamente folclore paraguayo ni argentino, lo que tiene es que el arpa es un instrumento que lo conocen y que les gusta un montón entonces bueno había que estar digamos bien aceitado a la hora de sentarse a tocar porque hay gente que conoce mucho de música y fue lindo fue una experiencia muy enriquecedora realmente después de seis meses de tocar casi todos los días uno viene con un nivel tremendo así que eso fue positivo ¿Qué flash eso igual como en diferentes culturas o en diferentes países se tienen como diferentes concepciones de la música quizás depende también qué música me imagino no es lo mismo tocar el arpa en un punto que tocar rock así que me imagino que bueno eso una va tratando de ver cómo puede hacer para hacer lo que te gusta y también sobrevivir quizás o vivir de verdad no quise sonar mal digo como de verdad como hacer lo que te gusta y buscar las formas y si es yéndote a Japón que así sea sí sí ojalá el día de mañana podamos tener esa misma mirada del músico que hablo no solamente argentina en toda latinoamérica tenemos la mirada del músico como más amateur como algo no tan profesional como algo no tan de un buen nivel pero el músico nunca deja de estudiar nunca nunca o sea cuando yo digo estudié seis años de conservatorio y que en realidad no son todos los años que podría estudiar porque son doce en realidad del profesorado superior y aún así tenés otras cosas para seguir para seguir estudiando para seguir perfeccionándote o sea nunca terminás de aprender siempre estás en constante aprendizaje ¿no? y y eso debería verse reflejado a la hora de poder sentirse uno valorado pero bueno creo que uno también depende también mucho de uno Anaí como pregunta así como para ir más o menos redondeando y cerrando como le preguntaba también Horacio como como es el hoy por un lado como es el hoy tuyo respecto a al tema musical a interpretar el arpa actuaciones o no actuaciones o a clases y y si se puede o se irán acomodando alguna que otra cosita además del arpa con racing actualmente tengo muchos alumnos gracias a a Dios digamos si bien es un instrumento bastante particular tengo tengo mucho caudal de alumnos estoy con eventos más bien privados no tanto culturales a nivel digamos municipal en su momento lo tuve o a nivel nacional bueno ahora de a poquito se va se va moviendo ese tema pero hago más bien eventos sociales más bien privados cumpleaños todo ese tipo de cosas reuniones familiares casamientos eso es un lugar en donde se trabaja bastante y respecto a racing me encantaría verme involucrada en algo que tenga que ver con cultura y racing porque como decíamos antes las dos pasiones de uno unidas sería genial pero no tengo ninguna propuesta si tengo una idea de poder hacer unas fotos que tengo ganas con el arpa y en el estadio que hace un tiempo se me ocurrió y me gustaría poder hacerlo hacer algún video o algo en el estadio tengo la posibilidad de hacerlo así que quedaría lindo el arpa adentro del estadio bueno fantástico si estás agendada para escena academia obviamente vos sabés que ya eso ya estás agendada para un poquito más adelante Anaí un gran gusto que puedas estar en este programa que puedas estar en mozar y corbata y bueno esperemos esperemos este verte que se yo alguna vez tenerte también acá tocando porque no ah claro acá traer el arpa es medio complicado no como haces vos lo llevas no el arpa se traslada en un auto en un auto entra tranquilo con los años aprendí como hay que poner el arpa en un auto para que entre y que no haya problemas así que no más que eso bueno entonces un abrazo grande Anaí y bueno la seguimos en cualquier momento cualquier punto racingista un gusto ustedes gracias por la invitación y que tengan muy buenas noches Diego vamos para la segunda tanda después seguimos con la con los invitados que nos aparecen y aparecen entonces tenemos que estar con los invitados ahí vamos vamos Loli después seguimos después charlamos bien un cachito más dale no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fremini Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fremini Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos así nos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en facebook Racing online en twitter arroba Racing online ok en instagram arroba Racing online ok en youtube Racing online lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna punto cats 21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio nos extrañaste regresamos Racing Online fin de espacio publicitario bueno queridos amigos llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín bueno queridos amigos saluda a todo el mundo useamos profundo porque juntos bueno seguimos en este programa de Mozart y Corbata dedicado creo que nuevamente si no me equivoco a músicos músicas y ahora estamos con con otra invitada que está ahí conectada la estamos viendo se está tomando unos mates o un té o un té un té se está tomando un té es un gran horario para tomarse un té estamos con Carolina Rodríguez que es violinista del cuarteto Ullman así que bienvenida Caro ¿cómo estás? hola ¿cómo están? muchas gracias por la invitación no sé si te escucha bien si si se te escucha se te escucha bien o gracias a vos por tomarte el rato ahora a esta hora de la noche bueno Carlos no sé si querés arrancar ahí preguntando sí sí largo porque bueno yo he visto al cuarteto Ullman si querés largo un poco más por el final yo he visto al cuarteto en realidad yo veía al quinteto Ullman pasó a ser cuarteto el único hombre no está más y son cuatro mujeres perdimos el cupo masculino es verdad es verdad y contame porque uno siempre empieza a veces por cómo empezó a tocar el violín qué sé yo no a veces yo empiezo por el principio a veces por el final ¿cuál es la actualidad? contame a la gente lo que es el cuarteto Ullman y la actualidad del cuarteto Ullman buenísimo sí es algo que vengo contando mucho y que está muy muy en el momento ese es adolescente porque presentamos el disco la semana pasada el cuarteto Ullman es un cuarteto tradicional de tango o sea la formación es la formación tradicional está en Bandoñón Lucía Ramírez en violín yo que soy Caro Rodríguez en contrabajo Geraldina Carnistina y en piano y arreglos Leda Torres es un cuarteto es la formación tradicional del cuarteto de tango y nosotras interpretamos sobre todo tango pero también algunos ritmos y algunos estilos un poco más alejados o menos alejados de otros géneros trayéndolos como al lenguaje tanguero que es el nuestro porque somos todas músicas de tango así que bueno estamos muy contentas que salió nuestro disco el viernes pasado y el jueves por la noche lo presentamos en Galpón B fue una noche re linda estuvieron las cuatro invitadas que grabaron que son gente que admiramos mucho Lidia Borda y Descuello y Ana Sofía Zamponi en la voz y Eliana Zaraboso en la percusión y además como una chapa vino también invitada Susi Shock a la que también queremos y admiramos muchísimo tocamos un tango de ella y nos acompañó en un recitado en una milonga así que el cuarteto de pulmán es en este momento el proyecto más importante que tengo personal y bueno y está el momento importante de que acabamos de sacar el primer disco Ahí va qué interesante sabes que estaba pensada por preguntarte que hace cuánto estás vos en este proyecto digamos o sea o por ahí cuántos años tiene el proyecto no sé exactamente si vos estás desde el inicio Sí, sí es un grupo que lo armamos junto con Leda que es la pianista y en su momento con otra amiga más que luego no continuó la verdad nos cruzamos en laburos de tango y en proyectos así intermitentemente éramos amigas somos amigas y siempre estaba la idea de armar un grupo para tener un proyecto nuestro y tardamos muchos años en concretarlo recién en la pandemia fue algo que empezó a gestar de hecho los primeros arreglos los armamos a la distancia cada uno en su casa tocando y armándolo así para escuchar cómo sanaban apenas se abren las restricciones nos pudimos juntar convocamos a Geraldina Carlesina que es la contrabajista y en su momento a Patricio Krom que fue el guitarrista que escuchó acá Carlos y luego Julia que era la banda de la lista original se desvinculó del proyecto y convocamos a Lucía Ramírez que es quien está ahora en el bandoneón así que sí estoy desde el principio y bueno tiene este tiempo más o menos tres años desde que arrancamos tres años y Caro vos yendo más atrás justamente el violín siempre lo la interpretación del violín la encaraste para el lado del tango desde siempre o no fue así no fue así no yo estoy de Mar del Plata estuve allá hice la carrera en el conservatorio es una la carrera está alrededor de la música académica planteada en donde yo estudié así que mi formación original es académica justo para este programa con otra interpretación con la música académica pero la verdad que mi formación así artística y de mi estética musical siempre fue mucho más o por lo menos lo que a mí me interpeló fue siempre más del lado de lo popular entonces en un momento cuando yo estaba había terminado de cursar y me faltaban unos exámenes para recibirme me convocaron para un trabajo en una comedia musical donde estaban Guillermo Fernández Alicia Viñola Federico Misraji y Luis Longhi y era un musical con todos temas canciones de tango la música de la tanguera y la verdad que fue una experiencia hermosa y justo me enteré que acá en Buenos Aires iba a haber concurso en la orquesta escuela Emilio Valcarce tenía una amiga que había hecho la experiencia y que me la súper recomendó entonces al arrancar el año vine y concursé me fue bien y ese año viajé todas las semanas de Mar del Plata a Capital porque tenía ganas de tocar tango y en Mar del Plata era bastante imposible habíamos hecho intentos en un momento con un novio que tuve en ese momento pianista pero por ejemplo no conseguíamos bandoneonista era muy difícil la escena del tango en ese momento en Mar del así que ese año viajé todas las semanas como te decía y al año siguiente ya me mudé y bueno aquí estoy ahí va y siempre tocaste el violín sí algo recién más o menos dijiste pero no sé si por ahí en algún momento de tu vida no, no en realidad no, mira yo ahora soy profe también como te decía estudié y me recibí y ejerzo la docencia que es una parte de mi vida que me gusta muchísimo a la par que se intérprete y tengo alumnos muy chiquitos de seis años he tenido alumnos de tres en un momento y mi experiencia fue muy diferente porque agarré el violín por primera vez a los 17 años era muy grande para la edad donde se suelen empezar estos instrumentos sí tenía como mucho estímulo musical familiar mi mamá es guitarrista tengo un tío que también es baterista digo había algo muy musical en mi en mi familia en mi casa y cuando era chica había estudiado guitarra en un momento pero no tuve mucha suerte con los docentes que tuve y como que eso me alejó de la música así que no empecé a tocar el violín bastante grande y yo toco violín y toco viola que es dentro de los instrumentos de cuerda de la familia de cuerda el que le sigue al violín en registro el violín es el más agudo y es un poquito más grave es a la viola es un poquito más grande de tamaño es un instrumento no tan conocido pero que es muy hermoso y yo en este momento toco los dos casi a la par así que pero bueno empecé bastante en paralelo con los dos pero ya siendo casi adulta una joven adulta ¿y por qué esa familia la familia de los violín y viola siendo que tus familiares también tocaban e interpretaban instrumentos pero no esos para hacer algo distinto ¿por qué? mira justo es una historia que también se puede vincular un poco con Racing porque el violín que tengo yo es un violín que apareció en mi casa o sea como te decía voy a tratar de ordenarlo mi mamá es guitarrista nunca se dedicó profesionalmente pero toca muy bien y su abuelo o sea el papá de su mamá tenía una formación musical muy amplia era italiano se había venido de vivir acá en un momento y en Argentina en Mar del Plata laburaba de otras cosas pero tenía una formación musical muy buena aparentemente en un momento vino un hermano y le trajo de regalo un violín ese violín que fue de mi bisabuelo es el violín que toco yo en este momento y justamente ese bisabuelo al que no conocí era muy fanático de Racing está guardado en el carnet de socio por ejemplo de él de ese momento que lo tiene mi abuela que también es muy fanática y fue medio el que fanatizó a todos los demás de él para abajo toda esa rama de mi familia se hicieron de Racing muy fanáticamente así que es el dueño del violín el dueño original no puede ser de otra forma Racing y el fanatismo vienen de la mano y me la dejaste picando yo no quería hacer esta pregunta porque a las invitadas anterior le hice yo la pregunta de la relación entre la música y Racing pero bueno me la dejaste ahí picando no me queda otra que preguntarte por tu relación o si de algún modo se relaciona quizás la música y Racing en tu vida sí está ese origen nunca lo había pensado así pero bueno es el origen de las dos cosas como del del racingismo y del violín en mi vida vienen de mi bisabuelo al cual yo no conocí pero sale de ahí y es medio como la canción de Nadia un bien de familia me parece en mi caso yo te voy a decir no soy la más fanática de mi casa o sea en mi familia nosotros somos seis hermanos la hermana que me sigue a mí es ultra fanática la que sigue a esa también mis dos hermanas menores mis dos hermanos varones bueno uno sobre todo también es muy fanático mis sobrinos o sea otra relación entre la música y Racing en mi familia más que en mi vida es que tengo seis sobrinos en ese momento que van de los 13 a los tres meses de los 13 años a los tres meses todos tienen mucha relación con mi mamá que es la abuela y suele llevarlo mucho en el auto se suben al auto y lo que le dicen a mi mamá es Nona cantamos una canción de Racing se suben al auto y van cantando canciones de Racing algunas literales y otras que las van como cambiando las interviene un poco mi mamá para no decir ciertas palabras o ciertas expresiones entonces por ejemplo una que nos da mucha risa y a mi me da mucha ternura es que soy de Racing porque tengo huevos y dicen soy de Racing soy como mi abuelo la adaptan la adaptan inclusive ellos le dicen cantemos la del abuelo como que quedó que es la del abuelo claro yo te digo que igual estoy para las reversiones porque a mi las canciones de cancha a mi no me gustan no me gustan las que insulten de hecho no las cambian tenés que juntar con mi mamá mirá claro me tengo que juntar con tu mamá y podemos tener una charlita con la gente de la cancha para que cambiemos no creo que nos den bola pero bueno sí por ejemplo otra que dicen bueno hay una que es bastante aparte que ni hablar que yo como mujer y diría como feminista tengo muchos pluritos sobre muchas y hay otra que dicen el domingo por ejemplo a boca lo vencemos dice mi mamá y mis sobrinos cantan todos en vez de lo que dice la canción original que la deben conocer claro está bien buenas adaptaciones sí son adaptaciones pero bueno es algo que vincula las dos cosas porque es música y de alguna forma hay rafting y para mis sobrinos es subirse al auto y querer cantar canciones otro vínculo que tengo y también es con el tango que es lo que yo más hago es el disco que se hizo de tango cuando Racing se fue a la quiebra se estaba por ir a la quiebra es un disco que se escuchó muchísimo en mi casa que grabaron Rubén Juárez que la había Blasquez Guillermo Fernández me lo sé de memoria y al día de hoy lo escuchan mis sobrinos también es un disco que se escuchó muchísimo y que me encanta además es re tanguero y me parece hermoso eso no sé si se ha dado en otros en otros equipos sí el primer invitado Horacio Cabarcos que es contrabajista estuvo en esa estuvo en esa grabación te quería preguntar ya que hablabas de los chicos vos decías que tenés alumnos chicos realmente chiquitos y que vos empezaste a los 17 ¿qué diferencias encontrás? ¿qué le qué le podés enseñar vos? ¿qué le enseñás vos que vos no aprendiste o sea que aprendiste pero más tarde ¿no? sí y mira hay algo de yo por un lado me amigué mucho con muchas cosas porque estuve mucho tiempo pensando que por una característica mía también que había empezado tarde o que ya era tarde pero hace muchas cosas que me ha pasado con la música con el violín pero me pasa en otros aspectos entonces es algo que observo y que lo he ido corrigiendo y en este momento creo que cada uno cada una hace su camino entonces todas las experiencias enriquecen y me han llevado a mí por ejemplo a ser la persona que soy que estoy contenta y la violinista que soy que también estoy contenta pero como docente sí puedo ver que hay motrizmente muchas cosas que para los chicos son muy simples o que son mucho más naturales o que tienen menos prejuicios a la hora de hacerlas menos respeto que en un punto es muy bueno yo me acuerdo de aprender cosas y pensar bueno pero eso que estoy aprendiendo es muy difícil y los chicos no se plantean nada a todo eso o sea las infancias digamos no se plantean el decir esto lo voy a hacer pero cuando sepa eso como que quieren hacer algo van y lo hacen y si les sale mal también lo hacen y no les importa mucho y eso me parece súper positivo a la hora de aprender porque se vincula al instrumento y a la música desde un lugar de experimentación y de una falta de respeto que es buena que es como con más naturalidad eso creo que es algo que está bueno pero así que eso creo que es más que nada lo motriz y quizás el el tener también un contacto más temprano con el instrumento lo que yo no tuve y lo que sí tienen los niños y las niñas alumnas claro sabes que lo que te escuchaba y pensaba en los chicos y chicas que juegan al fútbol incluso si vos lo ves en lo que tiene que ver con el fútbol femenino que la gran mayoría empezaron quizás más grandes a jugar y eso eso por ahí se nota es diferente es un juego diferente no tiene no tiene por qué ser mejor o peor y de hecho hoy día les está pasando que los que los pibes y pibas ya no juegan tanto en los potreros están mucho más institucionalizados y en las instituciones los reglamentan mucho más entonces pierden un poco de la creatividad y después eso falta falta muchísimo así que nada como estaba haciendo ahí un paralelismo un poco entre la música y quizás el deporte o el fútbol sí ni hablar me imagino no lo sé pero con esto que algo que se ve mucho más y que por ahí se ve más temprano el hecho de que se tiren no sé de que vayan a trabarlos y que se tiren como que en general si uno se vincula más de lo lúdico y de jugar ningún nene se va a tirar para perder y para que le cobren falta sino que lo que va a hacer es querer seguir yo tengo un pasado también muy deportista pero jugué al handball no jugué al fútbol jugué al fútbol pero así jugando justamente jugué al handball mucho tiempo entrené y era muy impensado tirarte para que te cobren una falta medio inventada y creo que la institucionalización quizás el deporte o la profesionalización muy temprana un poco debe generar ese tipo de cosas alejarte de lo lúdico y el querer ganar por jugar caro te vuelvo al instrumento al violín el que tiene para vos no un instrumento que parece dueño de una gran sensibilidad por lo menos para mi gusto como es el violín que 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 magnetismo ha tenido para vos supongo que mucho y como como recepciona la gente al violín porque muchas con el tiempo antes se lo se lo catalogaba como un instrumento solamente para música clásica pero eso hace mucho tiempo que ya no es así ¿no? Sí bueno te respondo como dos cosas diferentes como que tiene para mí yo cuando arranqué a tocar fue de una forma muy como pensando en un hobby y nunca pensé al principio que me iba a dedicar profesionalmente ni que iba a hacer una carrera ni como intérprete ni tampoco que iba a terminar la carrera que arranqué era el profesorado en el conservatorio como que pensé bueno termino la secundaria y me anoto acá y para mí era hacer eso y de hecho me anoté en dos carreras distintas como una terciaria y una universitaria pensando en qué hacer pero la verdad que lo que tuvo el violín y la viola y la música en un punto en mi vida fue que fue una de las pocas cosas que nunca me aburren como que siempre me resultan desafiantes como algo que no tiene mucho techo me parece que el techo es tan lejano que es medio inabarcable y eso me resulta muy atractivo en contraste con otras cosas que suelen aburrirme bastante rápido así que en mi vida fue un poco eso y después en cuanto al otro que decís de la vinculación de los instrumentos de cuerda sobre todo con la música clásica pasó mucho justo en el tango se dio un fenómeno medio particular que es que es una música popular muy compleja muy compleja yo creo que es de las más complejas que hay en el mundo y compleja quizá al nivel de la música académica y en Argentina como todo se terminó vinculando a un suceso medio socioeconómico que es que hubo un momento donde músicos de muy buen nivel instrumental en general eran inmigrantes que tenían una formación académica muy buena no ganaban tanto tocando música clásica como tocando en una fiesta de tango entonces tenían mucho dominio técnico mucho conocimiento musical y del instrumento y es eso que el género se desarrolle muchísimo y que llevaran a un género que arrancó siendo muy popular y muy simple mucha complejidad entonces tenías de golpe a los mejores músicos de la Argentina tocando por ahí en el Colón y quizás a la noche en un cabaret y es algo que medio se sostiene al día de hoy digo yo conozco un montón de coleas que tocan eso digo el Colón porque es una cosa de mucho renombre pero podría ser la Sinfónica Nacional o otros organismos también de mucho nivel y son gente que son los mismos que después se están tocando en orquestas típicas y eso le da al género y a la música un desarrollo musical justamente muy grande como que se perdió un poco la sacralización de que el violín era para la música clásica porque quedó muy bien y participa del tango desde los inicios entonces le queda muy bien sí no solo el tango también el folclore el rock ¿no? sí por supuesto pero bueno en el tango se da algo de que es un instrumento del género en el folclore quizá también pero es otra la técnica porque por ahí los violinistas no lo sé igual por ahí yo no soy una conocedora para fondo del género pero digo hay como otras técnicas quizás en los últimos tiempos sí son violinistas que tienen mucha técnica y que se dedican a tocar folclores pero en general es otro la complejidad y otro el conocimiento del género que tienen los violinistas en el tango se dio ese fenómeno que te digo que eran los mismos que tocaban no sé sinfonías de Bruckner terminaban tocando tango y llevando las complejidades que tenían ellos y la técnica a este lenguaje buenísimo Caro me encantó me que estaba escuchando re interesada además sobre por ahí los orígenes del tango eso me me pareció súper interesante y esto de cómo quizás el violín un poco pega con con muchos con muchos ritmos géneros sería la palabra pero bueno para cerrar y para para terminar esta pequeña charla que estuvo muy linda te quería preguntar si nos querés decir si van a volver a presentar el disco con el cuarteto dónde las podemos ver si tienen alguna fecha pronto o quizás no si mirá lo primero que puedo hacer es invitarlas invitarles a que nos sigan en las redes bueno está mi instagram que es carorodri23 pero el instagram del cuarteto es ulman guión bajo cuarteto y ulman se escribe con doble l y doble n ahí siempre vamos a promocionar todo ahora de hecho hemos subido el disco y tenemos varias fechas más chicas vamos a estar por ejemplo en el festival de flores este sábado vamos a tocar en otro festival en Quilmes en noviembre y estamos planeando hacer una fecha de vuelta de presentación grande para diciembre así que bueno vamos a poner ahí creo todas las pilas buenísimo la idea sea como fue esta con las invitadas una fecha más grande tenemos ahora fechitas haciendo vuelta pero si nos siguen van a poder enterarse de todo ahí va entonces los vamos a seguir en redes sociales para enterarnos así que bueno muchas gracias caro y nada esperamos cruzarte por la cancha aunque quizás vos digas que no te gusta tanto pero con tu vieja igual ir a la cancha me encanta sí 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 y siempre estoy tengo aparte me pasa que por ahí esto sí es como muy muy sesgada y muy fanática pero en general me pasa que la gente de Racing me cae muy bien y tengo mucha gente que no es que es de las más amigas pero que son amigos y que siempre está la idea de ir así que me encantaría ir a la cancha y fui varias veces así en familia y me encantó así que espero poder ir ahí va sí es un lindo es un lindo momento seguro seguro así que bueno bueno muchas gracias y buenas noches bueno abrazo grande caro muchas gracias por la charla y el espacio un gusto nos vemos nos vemos y nos vamos a la tercera tanda del programa y después viene otro invitado porque no paramos hoy no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario venía una sucursal de Fleming y Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en YouTube Racing Online Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Bueno, queridos amigos llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín Bueno, queridos amigos saluda a todo el mundo puseamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas que atrasan los renglones señoras y señores ¿Qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz y estábamos calentos y después de hora y media del programa sobre músicos sobre el programa número 24 de Mozart y Corbata el refugio de la cultura rasinguista vamos a cerrar con un amigo del departamento de cultura e historia justamente y vamos a ir como yo decía al principio que no tocamos hoy no estamos con con instrumentos tan tradicionales yo no lo sé a lo mejor bueno, me estoy equivocando pero estuvo al principio un contrabajista luego una arpista una violinista y ahora un armoniquista para cerrar tenemos al amigo Leo Polio del otro lado para charlar sobre la armónica y para charlar sobre el rasing ¿cómo estás Leo? ¿cómo va todo? Buenas, buenas ¿cómo andan? ¿todo tranqui ahí? Bien, 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 bien todo bien y bueno para hablar de la armónica empecemos a mí me gusta yo sabés que yo tengo una armónica y aprendí tenía algo para aprender algo y aprendí una canción creo más o menos pero me encanta ¿no? pero ¿cuáles son los secretos del instrumento? porque a mí me fascina el instrumento pero me cuesta un poco ¿no? todo el mundo tiene una armónica en el cajón sí, sí exactamente yo tengo una armónica en el cajón exactamente no el secreto no sé si el secreto pero lo lindo del instrumento es que permiso pero vos soplás no importa lo que soples o cómo lo soples suena una trompeta una trompeta la agarrás y no suena una guitarra la agarrás y no suena un piano hay que afinar claro claro un piano tiene un montón de notas y y podés afinar la armónica por lo menos este estilo de armónica que viene en una afinación Richard se le dice que por ejemplo está en do está en do no vas a desafinar es muy o sea tenés que que vas a desafinar en algún momento pero siempre vas a tener algo cerquita como para para caer bien digamos después después queda en vos si si estudiás si desarrollás el estudio de la música enfocado a esa armónica o no yo tengo lo que tengo es un como blusera dice que no sé si está en mi puede ser no entiendo muy bien cómo son esos temas si las armónicas las bluseras o diatónicas que son estas vienen en distintas afinaciones por ejemplo esta que tengo acá está en do tengo una acá en si bemol por ejemplo tengo si me pongo a buscar tengo en casi todas las tonalidades y después hay otros tipos de armónicas orquestales o también armónicas para seguir haciendo melodías como esta que es la cromática que ahí si ya es más compleja la cuestión tenés todas las notas tenés todas las notas como en un piano las notas blancas las notas negras hay armónica de acorde armónica de bajo es todo un mundo la armónica y a vos qué te gusta tocar más en armónica o cómo empezaste empezaste porque te gustaba tocar determinada música o cómo 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 largaste empecé porque era un instrumento barato sí sí y y nada eso es a lo que pude aspirar en los primeros años aprender a tocar a comprar y la verdad porque me gustaba el rock and roll me gusta el rock and roll me gusta el blues y a partir de ahí no sé escuchando los estones escuchando los piojos la renga escuchaba la armónica y sobresalía y y a partir de ahí pegué una armónica con 11 pesos en monedas una armónica china y ahí empecé y no paré más sabés que justamente yo este este fin de semana yo había sacado entradas tenía entradas para el sábado para ver en familia ¿no? fuimos a ver Ciro y los persas ¿no? y de paso nos evitó un poco la mala sangre la mala sangre aunque estábamos ahí mi hijo estaba escuchando y viendo en el celular un poco el partido y un poco y la verdad que no podíamos creer venía un gol tras otro era algo no sé inconcebible bueno pero viendo yo yo le comentaba le comentaba a mi mujer le decía y a mi hijo le digo que interesante por ejemplo a un grupo como era los piojos como hoy es Ciro y los persas la impronta que le da Ciro con el toque rockero el toque blusero que le da con su armónica porque no es que hay un temita que tiene un poquito de armónica está es muy importante dentro de la música de ellos ¿no? sí es muy muy distintivo es un sello del chabón claro si bien yo considero que que se queda corto en técnica o en muchas cosas es una cuestión distintiva de de la banda que aparte me encanta no necesariamente tenés que ser un virtuoso para para hacer algo lindo pero está buenísimo y esa cuestión popular creo que es lo que hace que llegue el instrumento a un montón de de rincones o por ejemplo como me llegó a mí no me llegó ni por el tango ni por la música clásica que escucho armoniquistas que tocan música clásica y me vuelan la peluca o tango y me vuelan la peluca pero a mí me llegó por el rock and roll y por esta por esta cuestión popular digamos ¿quién es un buen armoniquista o una buena armoniquista? ¿quién es dentro dentro de lo que sea dentro de que vos bueno ya tenés un tiempo escuchando y en el tema ¿quién es bueno? no hablar de bueno o malo a ver que Ciro no tenga una técnica recontra desarrollada no quita que no sea lindo lo que hace o que no me guste lo que hace es más puedo tocar el tema de los piojos todo el tiempo con la armónica pero sí creo que hay que reconocer me voy a quedar corto seguro alguno me voy a olvidar pero hay que reconocer armoniquistas todos argentinos son los que voy a nombrar empezando bueno por Hugo Díaz que es el padre de la armónica pasando por mi amigo Nahuel Perkal mi amigo Cristi Aguirre mi profesor de la de la de la EMPA Lucas Chamorro uno de los campeones mundiales de armónica que fue a disputar un campeonato en Alemania y lo ganó en las y es argentino Mariano García del Río Matías Fernández vamos a nombrar a a Manu Varela que es hincha de Racing que es armoniquista de la Renga que se yo hay un montón Mariano Masolo de la de la de la Mississippi como no me acuerdo como se llama de la Mississippi pero es muy bueno no Robbins Luis Robinson Luis Robinson no se va no soy yo tengo un disco de James Cotton por ejemplo que es un fenómeno del blues si si tal cual no por suerte hay hay un montón hay un montón Luis acá fue precursor de de la armónica diatónica junto con con Rubén Gaitán son como los que todos aprendimos algo de de ellos dos porque fueron los precursores en el rock digamos claro así que que si y León Gieco también León Gieco si te iba a decir por supuesto también no no es técnicamente recontravirtuoso popularizó el instrumento y eso es muy importante también si 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 darle popularidad a algo es muy muy importante sin duda y a vos cuando comenzaste a profesor si ibas a profesor o alguien que te decía que era importante saber del instrumento ¿qué son las cosas básicas? Uy ya ni me acuerdo cuando recién empecé pero tocar yo creo que lo básico es sentarte y tocar y escuchar otros otros armoniquistas creo que que es lo básico tocar y escuchar 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 esta la pregunta que te digo se la hizo Loli a los dos invitados anteriores te la hago yo ahora este ¿dónde empieza la relación de la armónica con Racing? ¿no? si la hay en tu caso lo que pasa que Racing es transversal a todo lo que pasa en mi vida así como como vos decías que estabas en el recital y sabías como iba el partido yo a veces me toca me toca tocar y y en el camarín estoy viendo el partido termino de tocar y si está el partido estoy viendo el partido y me pasa algo que yo estoy tocando hoy por hoy no tengo banda fija estoy tocando de invitado entonces a veces estás jugando Racing mientras estoy tocando y y entre tema y tema abajo del escenario y ahí agarro el teléfono y y estoy más preocupado por cómo va el partido que cómo que cuándo tengo que volver a entrar claro claro y los chicos lo saben no me joden en otros momentos no no cuando la banda era mía no había fechas el día que jugaba Racing puedo poner una fecha el día de cumpleaños de mi novia pero no el día que jugaba Racing claro claro a todo artista le pasa lo mismo pero muchísima gente que está en todos ramas de la cultura que le suceden esos temas cada día más tal cual tal cual tengo partidos grabados en la memoria de estar tocando y y que se estén desarrollando los partidos no vamos a a indagar en eso porque algunos no me no me generan lindos recuerdos en relación con la cultura y después estar con el departamento de cultura te ha llevado a entusiasmarte más con la con la armónica o a entusiasmarte más con Racing y la armónica te digo la verdad yo lo que quise hacer un ni bien entré al departamento fue abrir un taller de armónica para los socios del club y para la gente de Avellaneda en líneas generales y que a partir de la armónica se pueden llegar a acercar al club y lamentablemente cada vez que quise desarrollar el taller que era los miércoles por cuestiones de espacio no lo podía no lo podía llevar adelante o molestaba porque había una reunión en el tercer piso o molestaba porque en el segundo no se puede no se puede porque están laburando entonces me generó una cuestión de como de frustración esta cuestión de relacionar a Racing con la armónica dentro del departamento de escultura a tal punto que hay espacios en la sede como la oficina que está al lado de la academia que la podríamos estar usando tranquilamente y lamentablemente está ocupada por un policía que no tiene nada que hacer en una oficina del club si eso suele suceder en el club ni hablar que bueno perdón se me cruzó el gato ni hablar que que en el segundo que en el primer piso también podría si bien ahora se está desalojando y aparentemente nos lo nos lo van a ceder también está en desuso la sede y eso la verdad que en vez de de incentivarme medio que me me tiró para atrás yo fui con toda la intención de de formar un ejército de racingistas de armoniquistas y y no lo pude no lo pude lograr bueno pero esas cosas vos viste es es tener mucha perseverancia en en el club te lo digo porque bueno yo sí sí empecé a hacer actividades hace muchos muchos años y y bueno algunas cosas se pueden otras no eh y pero hay que darle para adelante eh empezando ganando los espacios sí sí por supuesto volviendo a a lo que es la la armónica vos en 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 los recitales eh vos estás vos decías que a veces estás de invitado antes tenías una banda es banda de rock de blues de que que tocan que tocas mira ahora estoy tocando con la banda que más fijo toco es francheros que es la banda de franchi barreiro ex mancha de rolando eh y ahí tocamos rock rock canción eh me suelen invitar los chicos de mendigando también que tocan rock and roll mi banda propia he tenido bandas desde hard rock hasta hasta ritmo en blues pasando un poquito ahí por el jazz así que por ahí va la la cuestión desde el rock en sus variantes y fusiones que puede llegar a ver y y como ves la relación de de todo lo que es el rock el blues con relacionado a racing de tantos músicos de tanta no la tuya en general digo no la tuya sino en general digo ¿no? eh la cantidad de músicos sí tanta cantidad que siempre ha habido ¿no? tanta relación con la música antes al principio del programa este el invitado nos hablaba de la relación del tango de tantos tangueros que hay 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 muchísimos tangueros metaleros este de todos los los géneros que 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 están allende o relacionados al rock ¿no? sí tal cual bueno lo mencioné a Manuel Larrenga lo mencioné a mi amigo Franchi que también es hincha de racing eh músico de de bueno chizo también de racing eh cerati era de racing eh no es tremenda la cantidad de músicos hincha de racing y dentro de la escena rock es tremendo y encima está buenísimo porque cada vez que te encontrás con algún colega que es hincha de Racing en vez de hablar de música, hablas de Racing se termina hablando de Racing, me imagino, claro sí, tal cual, me pasó el otro día que fui a ver una banda había una armoniquista empecé hablando de la armónica y después me di cuenta que era de Racing, no hablé más de la armónica hablé de Racing y después, yo no sé ¿hace cuánto que estás con? ¿hace cuánto que tocas armónica? más o menos y más o menos a los 14, 15 años empecé a tocar la armónica no hagamos cuenta hace unos años escuchame, ¿y qué con el tiempo, con el paso del tiempo ¿qué te ves que que tenés que mejorar o que te sentís conforme o el instrumento siempre da para mucho más? siempre da para más siempre da para más no, conforme la verdad que no me siento nunca es como es como ir a la Racing vos podés ganar ganar tres campeonatos seguidos y vas a querer ganar un cuarto sí, sí no, conforme creo que no voy a estar nunca lo que sí me me pasa que a veces escucho grabaciones o o me junto con con gente a tocar con con gente con mucha trayectoria también también a tocar y les agrada y a mí me puede llegar a agradar lo que lo que escuché que hice y eso me deja un poco conforme y yo hubo el departamento hizo varias actividades vos estuviste tocando en el en Racing o no volvimos a a llevar el rock a la sede de Racing sí claro yo esa no fui pero sé que hubo una una actividad interesante o un par no más que una sí había eh tocaron tres bandas eh dos en las que participa Payito que también es eh colaborador del departamento y yo ahí toqué con mi banda eh que ahí sigue era era un músico fijo en la banda de Ritman Blues que se llamaba desequilibrado que bueno ahí en el tercer piso ¿no? en el tercer piso exactamente sí estuvo muy bueno se llenó eh la gente la pasó bien eh se le devolvió un poquito a al club de de vida y de y de rock and roll eh bueno buenísimo Leo este ojalá ojalá que que a mí me gustan todos esos eventos yo yo he estado mucho laburando tanto en el departamento de cultura como en historia pero ahora soy eh sinceramente un un espectador me gusta ver las actividades a mí me gusta me gusta no solo no militar más allá de militar sino ver las actividades ¿no? me gusta disfruto mucho así que ojalá ojalá haya muchas más actividades relacionadas a la música al rock y y y a todo lo que lo que puedan ¿no? obviamente así que bueno aprovecha y te tiro una primicia dale el 14 de octubre primer sábado de octubre segundo sábado de octubre peor perdón eh vamos a hacer una varieté donde va a tocar una banda de rock va a tocar una banda de tango va a haber distintos artistas monologuistas eh poetas así que 14 de octubre 14 de octubre se viene una una fechita con con mucho mucho arte y mucho tercer piso de la sede tercer piso de la sede de Avellaneda perfecto voy a voy a voy a estar indudablemente voy a estar voy a estar ahí eh un gustazo Leo un gustazo tenerte acá charlando un rato en este programa sobre músicos sobre músicos y músicas de Racing me me encantado de que estés aquí en Mozart y Corbata bueno gracias por pensar en mí como músico por supuesto por supuesto abrazo grande un abrazo saludos a todos Diego vamos al al arcón vamos al arcón hoy eh que tenemos eh como siempre eh esta vez bueno como siempre hoy hemos vuelto porque esto hubo un par de semanas realmente que lo rescatamos al arcón de no nuestro sino fuimos a a a otras fuentes esta vez sí esta vez sí volvemos a a nuestro arcón y y nos parecía eh más que interesante imperioso eh recordar a un querido jugador de fútbol que nos dejó en esta semana en la semana pasada ¿no? que y dejame también sumarte de que Racing no hizo nada sí sí yo no es un poco lo que decía al principio que hablaban de identidad pero bueno la identidad es conocer a los jugadores saber quiénes eran conocer la historia de Racing conocer la historia Racing no nació en el 2014 claro exactamente exactamente parece que hicieran ver que el predio que todo apareció cuando y es Néstor Sitcher obviamente y lo tenemos en el recuerdo yo le hice una nota hace mucho tiempo cuando él estaba en las divisiones inferiores en Claypole fui a Claypole este creo que fue en el 2006 por ahí eh eh fui ahí a Claypole y charlamos pero obviamente que le pregunté para que me cuente que me cuente el gol de el gol de siempre de él para siempre el gol Atlanta Atlanta en cancha de River exactamente ahí va no era un goleador no era un jugador que pateaba tiro libre que pateaba penales entonces bueno lógicamente que ese gol fue fue como que me ha tocado con la varita mágica ¿no? de que me tocó en esa jugada patear al arco y yo recuerdo que fue un córner fue un córner que que tuvimos a favor a los 20 minutos Cordero me la toca cortita sorprendiendo porque nadie me salió y bueno agaché la cabeza y le pedí fuerte y bueno tuve la suerte de eso me tiene largo y bueno eh que ella que ese haya sido el único gol del partido si si tratelo que que con ese resultado Racing haya ascendido bueno significó mucho para mí para la gente de Racing bueno y de Mozart y Corbata lo mínimo que podemos hacer es recordarlo eh recordar su voz y recordar un gran tipo un tipo muy simple eh que venía de Newell de Newell de Lanús con Horacio Tadía y que bueno hizo ese gol que queda en el yo decía en el panteón de los grandes goles de toda la historia de Racing que nos hizo volver en ese partido con Atlanta eh estamos terminando estamos terminando el programa el número 24 de Mozart y Corbata el refugio de la cultura racinguista es probable no es seguro pero es probable que el mes que la semana que viene sea la segunda parte de los artistas visuales vamos a tener artistas visuales eh no está 100% confirmado vamos a ver con Loli pero creo que sí eh hoy Diego Cariolo en la operación técnica Loli Insúa y quien les habla Carlos Graneri eh en la conducción y cerramos ¿con quién? justamente con eh intérpretes que estuvieron gente que estuvo invitada hoy hoy está el cuarteto Ullman cerramos con el cuarteto Ullman con su violinista de Racing con Caro Rodríguez que tocan un tema que lo sacaron recién reciéncito ella comentaba que habían presentado un disco bueno es uno de los tracks que es un un tango más que tradicional con unas versiones muy muy buenas que hacen ellas el tango es la pulpera de Santa Lucía hasta la semana que viene con Mozart y Corbata